¡Qué dicha es tenerte así, mi cielo! Sintiendo tu corazón latir Repiendo con ansiedad tu aliento Quepándome en tu mirar febril Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor ¿Qué importa la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!